Y como vamos a ver, México falló en las proyecciones que registraban que la pandemia se había domado, y lo cierto es que no es así. Cuando vamos viendo todos los días que hay mayor número de casos y mayor número de casos, efectivamente, si lo vemos como país en conjunto, todavía está de tener un cuidado especial, porque esto es exactamente lo que no queremos que ocurra cuando venga la apertura. Y no es por individualizar peyorativamente a Tabasco, ni a su pueblo, ni a su gobierno, pero sí para señalar un asunto de interés nacional. En primer comentario les vamos a dejar el link de uno de nuestros más recientes videos. También les vamos a dejar a la par en fijo el link del canal Patreon Directo, que es el canal en donde vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo, los sábados a las 3.15 horas del Centro de México. Por último, el último recordatorio, si yo los prometo, es recordarles que en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp, para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas, o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y pues bien, mis queridos amigos, resulta que hay muy malas noticias para nuestro México. Hace unos días estábamos platicando de que en conferencia de prensa, el presidente se quitaba el sombrero y nos felicitaba y nos agradecía, porque hasta el momento, con el trabajo que todos hemos puesto de nuestra parte, para prolongar un poco o aplanar la curva de contagios, pues los hospitales de México no estaban colapsando. Me gustaría que empecemos con esa noticia antes de pasar a lo más grave. Y es que resulta, pues que parece ser que la cuarentena no le está ayudando casi nada a México. Vayamos primero a recordar, pues lo que fueron las buenas noticias de hace un... Pero las epidemias existen y son parte de la realidad. Igual que existen las tormentas, existen los huracanes, existen los terremotos. Entonces, quien persistiera en un momento dado en una construcción de información como si se pudieran evitar estos fenómenos, pues realmente está empeñada o empeñado en tergiversar la información y quizá en confundir al público. Y nos parece importante, no nos perdemos la esperanza de que en algún momento este tipo de personas pudieran allegarse de los recursos tanto de información como intelectuales o incluso emocionales que les permitieran procesar con un poquito más de prudencia la información científica. Pero, sobre todo, nos interesa que no confundan a otras personas de buena voluntad. Entonces, en ese sentido, retomo, hay un marco referencial de la Organización Mundial de la Salud planteado en 2005 para el Plan Global de Preparación y Respuesta ante la pandemia de influenza. Lo adoptaron todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. La curva planada es una curva comparativamente menor en términos de la altura y, en cambio, es más extendida. ¿Por qué? Porque difiere uno el riesgo. Uno va logrando con medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia que la cantidad de contagios que ocurren en cada día sean menores pero, de todos modos, la epidemia tiene su curso pero a una menor intensidad de transmisión, de propagación. Entonces, esta es una curva más plana, por lo tanto, más manejable por lo tanto, no amenaza o no logra saturar los servicios de salud y todas las personas que tienen necesidad de atención se atienden como, afortunadamente, ha sido el caso de lo que nos ocupa en México. Y, bien, pues, esas eran las buenas noticias que, afortunadamente, pues, las cosas estaban ocurriendo de una manera tranquilita que todas las personas podían tener acceso a tratamientos médicos atención médica propia y oportuna en temas de coronavirus y en temas de cualquier otra enfermedad de nuestro México. Curiosamente, también hablábamos días más antes de que México había atravesado México estaba atravesando por una crisis alta ya que se hablaba de que, pues, México había superado a China en el número de fallecimientos y hablábamos de esta noticia que es completamente terrible pues, bien, mis queridos amigos parece ser que las cifras que se manejaban en aquella nota que les presenté el sábado pasado no se comparan en lo más mínimo con esto que está ocurriendo y esto que, precisamente, tenemos en pantalla México registra nuevo máximo de fallecimientos por COVID en 24 horas llega a 6.090 pérdidas humanas México sumó al corte del 20 de mayo 6.090 pérdidas humanas por COVID-19 así como 56.594 casos confirmados acumulados informaron autoridades de la Secretaría de Salud el miércoles pasado el país registró un nuevo máximo de fallecimientos por coronavirus en un día con 424 cuando lo más alto había sido 353 fallecimientos en 24 horas terriblemente esto que está ocurriendo y sí, hay muchos países peor que México muchísimos países en el mismo continente americano que están atravesando una crisis muchísimo peor que la que está atravesando hoy en México son muchos los países de Centroamérica los que ya cuentan con colapso en hospitales por la cantidad de contagios y porque tienen muy pocos hospitales habilitados para la atención del coronavirus esto no es para sentirnos menos peor esto es para ver si podemos recapacitar para ver si podemos comprender que todavía estamos a tiempo de no estar como están Chile Brasil Estados Unidos Guatemala que son países en donde de verdad la situación se está poniendo demasiado complicada también en Bolivia está ocurriendo algo muy similar México todavía está a tiempo pero por personas descuidadas por personas estaba viendo este video de Nacho Rodríguez del Chapucero y me gustó una reflexión que le estaba haciendo y es que él señalaba hubieron a lo mejor dos mensajes no tan positivos o dos mensajes que confundieron a la población y mostraba primero que el presidente López Obrador decía que México le estaba ganando que México le estaba logrando y sí México le estaba logrando y México le estaba ganando el coronavirus después se presentó el semáforo para ver para retomar la nueva normalidad en nuestro país y se iba planteando qué municipios eran los que pronto podrían salir qué municipios eran los que estaban mejor y Nacho Rodríguez el Chapucero señalaba bueno quizá estos dos mensajes hicieron que la población descuidara que la población bajara la guardia que la población dijera ay pues ya estamos más para allá que para acá ya estamos del otro lado ya que más da si el día de hoy salgo me voy con la novia me voy con el novio me voy con los amigos voy y visito a mi familia voy y hago esto voy y paseo salgo de compras salgo al parque dejo de cuidarme qué más da si ya estamos más para allá que para acá pues no pues esos tipos de pensamientos son los que llevaron a las cifras llevaron a los números que estamos teniendo el día de hoy me gustaría que escuchemos los primeros segundos de lo que Nacho estaba diciendo en este video explicando precisamente que la situación en México de verdad está para llorar hoy les traigo malas noticias y es que hoy vamos a volver a analizar las cifras y los datos y como vamos a ver México falló en las proyecciones que registraban que la pandemia se había domado y lo cierto es que no es así seguimos creciendo en casos ya pasó el momento pico proyectado en los modelos matemáticos y surgen ya rebrotes en varios estados del país en particular no hay más infecciones y esto ha generado que México se acerque ahora sí al top 10 a nivel mundial de casos confirmados y muertes nos estamos llegando acercando a ese club en donde pensamos que nunca íbamos a llegar y ya estamos llegando vamos a intentar entender por qué está sucediendo esto pero debemos tener claro los datos y las cifras nos dan claridad de que falló fallaron las cuarentenas o cuando no fueran efectivas y ahorita seguimos en fase 3 y ya debemos estar realmente en fase de censo esas fueron las palabras de mi amigo Nacho Rodríguez el chapucero coincido completamente con él yo pienso que no es tanto que la cuarentena bueno en eso discrepo yo pienso que no es tanto que la cuarentena no haya funcionado sino que como él lo señala en ese mismo video más adelante fuimos los mexicanos los que poco a poco fuimos bajando la guardia y se nos empezó a hacer fácil y empezamos a creer que ya no iba a pasar absolutamente nada hace unos días me topé con esta nota el martes 19 de mayo en concreto me topé con esta nota en donde se hablaba de cómo López-Gatell revelaba cuál iba a ser el pico de la pandemia para estados como Jalisco y Nuevo León en donde hasta el momento parece ser que la cosa está más tranquilita pero es también en donde la población se la está tomando muy a la ligera y está queriendo retomar la vida como si nada hubiera pasado y esto es lo que se va a pasar al día de hoy durante su tradicional rueda de prensa López-Gatell reveló que en las semanas siguientes abarcando lo que resta de mayo y el mes de junio los estados de Nuevo León y Jalisco están por entrar al pico de la epidemia al pico más alto a lo más elevado lo que entraña retos de tener un desfase con entidades que podrían estar de salida o con menor número de casos por lo que se estará en comunicación con las autoridades locales indicó López-Gatell curiosamente tanto el bronco como el faro son las personas a las que si el presidente López Obrador o si el subsecretario Hugo López-Gatell les dice haz esto ese par de gobernadores van a ser completamente lo opuesto con la única intención la única finalidad de demostrar que ellos pueden más o de que ellos mandan o no sé qué no sé yo qué es lo que esté pasando por las mentes de estos gobernadores pero el caso es que hacen todo lo contrario a lo que es sugerido por el gobierno federal entonces se pueden venir cosas más fuertes para estos estados y estos no son los únicos Hugo López-Gatell en conferencia mostraba una gráfica bueno explicaba por qué era más fácil que algunos países de Centroamérica colapsaran o incrementaran más rápido y cómo es que en México se había estado dando este desfase por estados porque es un país más grande con más población pero bien también señalaba a dos partes de nuestra nación en donde la situación está yendo muy feo para mi desgracia o para mucha tristeza el Valle de México y Tabasco son de los ejemplos en donde pues Hugo López-Gatell está demostrando cómo todavía se vienen cosas peores en esta cuarentena cuando vamos viendo todos los días que hay mayor número de casos y mayor número de casos efectivamente si lo vemos como país en conjunto todavía está en una fase de crecimiento la epidemia pero ahora que lo veamos de manera individualizada en distintas ciudades ustedes se darán cuenta que hay sitios como la Ciudad de México que representa prácticamente un poco más de la cuarta parte o casi la tercera parte de los casos diarios que están en la fase del ACME y en cambio otras que ya están en descenso muy claramente reconocible entonces eso quería presentar aquí está precisamente el Valle de México en todos los casos son las curvas epidémicas de casos confirmados que ilustran la tendencia de la propagación en el tiempo o la dispersión en el tiempo de los casos que van ocurriendo sobra decir pero para que siempre lo tengamos muy presente la vigilancia epidemiológica no se basa solamente en los casos confirmados tenemos una señal mucho más sensible mucho más oportuna que son los casos sospechosos es decir lo que va ocurriendo diariamente sin esperar la confirmación del laboratorio y esto es importante porque nos permite una gran sensibilidad en el monitoreo epidémico en todo el país aquí lo que vemos es la curva epidémica ya conocen ustedes bien las proyecciones o las predicciones que hacen estos fabulosos grupos académicos de instituciones públicas en México coordinados por CONACYT y lo que se ve en las barras es lo que está ocurriendo en tiempo real y vean ustedes en el Valle de México estamos justo en la zona de el ACME ya hemos dicho también muchas veces que no es un día específico a una hora sino es una región en la que empieza a estabilizarse la epidemia y posteriormente empezará a descender un mensaje particular el día de hoy en Tabasco vemos dos el comportamiento de dos curvas lo que técnicamente llamamos curva bimodal es un tecnicismo que quiere decir vemos un pico aquí y vemos un pico aún mayor aquí esto lo que significa en términos epidemiológicos es que en algún momento en promedio siete días previos al 10 de mayo es decir a inicios del mes de mayo hubo posiblemente un relajamiento de las medidas de distanciamiento social que llevó a que se presentara este fenómeno de exacerbación de la transmisión entonces el mensaje es en este caso respetuosamente para el estado de Tabasco para la sociedad tabasqueña de tener un cuidado especial porque esto es exactamente lo que no queremos que ocurra cuando venga la apertura y no es por individualizar peyorativamente a Tabasco ni a su pueblo ni a su gobierno pero sí para señalar un asunto de interés nacional si esto ocurre en otros estados o nos ocurre en el conjunto del país no va a ser deseable pues bien amigos estas fueron las palabras esta fue la explicación por parte del subsecretario Hugo López-Gatell de manera más atenta hacerles la invitación que de verdad de verdad de verdad por favor continúen resguardándose sigan lavándose las manos sigan teniendo este cuidado mayor en la higiene personal sigan sin saludar de besitos sin saludar de abrazos sin ir a visitar a las personas sin salir como si nada estuviera pasando a las calles de nuestro México porque si no de verdad de verdad los que más vamos a terminar mal los que más vamos a perder somos nosotros el pueblo yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patria 24 7 recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes no olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en el próximo